¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Guau! ¡Es el centro comercial! ¡Tomemos el elevador! ¡Sí! ¡Es divertido! ¡Tengan cuidado en el elevador! No nos salten, sacudir es peligroso. No nos jueguen, dañarlo es peligroso. No nos apoyen, si caen es peligroso. El elevador, úsalo sin peligro. El elevador, úsalo sin peligro. ¡Siempre permanezcan a salvo! ¡Entendemos, mami! ¡Uh! ¡Las escaleras eléctricas se ven divertidas! ¡Tengan cuidado en las escaleras! No, no corran, si caen es peligroso. No, no se cuelguen, si caen es peligroso. No, no se apoyen, si se atoran es peligroso. ¡Esca escaleras, úsala sin peligro! ¡Esca escaleras, úsala sin peligro! ¡Siempre deben tener cuidado! ¡Entendemos, mami! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yay! ¡Voy a llevar el carrito! ¡Ven cuidado! ¡No juegues con el carrito! ¡No, no, no! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Ay, tele! ¡Uy! ¡Uy! ¡No juegues en la cinta! ¡No, no, no! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Se ha roto! ¡Lo siento! ¡No subas a los estantes! ¡No, no, no! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Me caí! ¡Ay! ¡No te ámbules sola! ¡No, no, no! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está? ¡Me perdí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde estabas? ¡No olvides tomar mi mano! ¡Está bien! L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado No, 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 no Debes saltar Cuando saltas es peligroso No, 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 no No debes jugar O no está roto L, L, elevador L, L, elevador L, L, elevador Tengamos cuidado ¡Wow! ¡El elevador se detuvo! No se preocupen Presionen el botón de emergencia ¡Ayuda! ¡El elevador está roto! ¡Está bien! ¡Está bien, niños! ¡Uy! ¡Estamos a salvo! L, L, elevador L, L, elevador L, 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 elevador Tengamos cuidado El suelo se mueve, mueve El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Dejo de temblar! Zapatos, zapatos Ponte los zapatos Sigue las señales No tomes el elevador Siempre, siempre El suelo se mueve, mueve Es un terremoto Las cosas se caen Boom, boom, crash Tengo mucho miedo ¡Wow! ¡Niños, cubra su cabeza! Cabeza, cabeza Cubre tu cabeza Aléjate de edificios Rápido el barque Corre, corre Espera que el terremoto pare Te alegra que todos estén bien ¡Uf! ¡Mi estómago! La ambulancia va en camino ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Oy! Hasta un lado, sí ¡Oy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Oh! ¡Me duelen las piernas! La ambulancia va en camino ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Oy! Hasta un lado, sí ¡Oy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! Genial ambulancia ¡Oy! Genial ambulancia ¡Oy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Oy! ¡Hasta un lado, sí! ¡Oy! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Wiu, wiu, 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 wiu ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Mamá, ¿qué es esto? ¡Oh, ten cuidado! Hirviendo, olla hirviendo ¡Cuidado! 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 ¡Está muy, muy caliente! ¡Au, wiu, wiu, wiu No toques el cuchillo ¡Cuidado! 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 ¡Es muy, muy afilado! ¡Au, wiu, wiu, wiu! ¡Yo usaré la estufa! ¡Yo veré los fideos! ¡Yo cortaré los vegetales! ¡Yo serviré la comida! Cocino con mamá Cocino con mamá Con cuidado me divierto Cocino con mamá ¿Me puedes ayudar a terminar? ¡Yay! ¡Terminamos! ¡Buen trabajo! ¡Papá! ¡Quiero intentarlo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! Aceite, aceite en el sartén ¡Cuidado! 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 ¡Está muy, muy caliente! ¡Au, wiu, wiu, wiu! ¡No toques las tijeras! ¡Cuidado! 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 ¡Son muy, muy afiladas! ¡Au, wiu, wiu, wiu! ¡Yo usaré la estufa! ¡Yo mezclaré la masa! ¡Yo usaré las tijeras! ¡Yo decoraré! Cocino con papá Cocino con papá Con cuidado me divierto Cocino con papá ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Firio! La sopa, sopa es caliente Es caliente, muy caliente La sopa, sopa es caliente ¡Ay, está caliente! El helado es frío Es frío, muy frío El helado es frío ¡Ay, está frío! La tina, tina, está caliente Está caliente, muy caliente La tina, tina, está caliente ¡Ay, está caliente! La tina, tina, está fría Está fría, muy fría La tina, tina, está fría ¡Achú! ¡Está fría! El horno, horno está caliente Está caliente, muy caliente El horno, horno está caliente ¡Ay, está caliente! El refri, refri está frío Está frío, muy frío El refri, refri está frío ¡Arr! ¡Está frío! El sol, el sol es caliente Es caliente, muy caliente El sol, el sol es caliente ¡Oh, está caliente! La nieve, nieve es fría Es frío, muy fría La nieve, nieve es fría ¡Arr! ¡Está fría! ¡Me estoy congelando! ¡Hola, niñita! ¡Perdí a mi perrito! ¿Me puedes ayudar? ¡No sigas extraño! ¡No! ¡No sigas extraño! ¡No! ¡No sigas extraño! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Que alguien ayude! ¿Qué pasa? ¡Oficial de policía! ¡Alto! Ahora estás segura. ¡Gracias por ayudarme! Regreso en un momento. No abras la puerta, extraños. Entiendo, mamá. ¡Su orden de pizza ha llegado! No abras la puerta, no abras la puerta, no abras la puerta, espera a mamá. ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Vino a los extraños! ¡Mamá dijo que no abriera la puerta! ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? Me equivoqué de casa. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¡Mamá! ¡Buen trabajo! ¡Cuando estés solo en casa, nunca abras la puerta! ¡Sí, mamá! Soy policía, atrapo al ladrón. Soy policía, atrapo al ladrón. Sigo y con esposas los atraparé. Soy policía y atrapo al ladrón. ¡Oh! ¡Cometí un error! Soy policía y el tráfico controlo. Soy policía y el tráfico controlo. Pasa por aquí o pasa por allá. Soy policía y el tráfico controlo. ¡Sigan las reglas del tráfico! Somos policías, te vamos a cuidar. Somos policías, te vamos a cuidar. Si en peligro estás, te iremos a rescatar. Somos policías y te vamos a cuidar. ¡Ah! ¡Estuvo muy cerca! ¡Rastia! ¡Ven y atrapa al ladrón! ¡Zip! 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 ¡Controlar el tráfico! ¡Zip! 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 ¡De nosotros a cuidar! ¡Zip! 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 ¡El pueblo, los policías! ¡Zip! 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 Somos policías, llama y vendremos. Somos policías, llama y vendremos. Cuando sea, donde sea, ahí estaremos, ¡Zip! Somos policías, llama y vendremos aquí. ¡Zip! 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 Hola, departamento de bomberos. ¡Ayuda, mi casa está en llamas! ¡Bomberos al rescate! En camino ya va el niño bombero. ¡En camino! ¡En camino ya va el niño bombero! ¡En camino! ¡Ya apaga el fuego, el niño bombero! ¡Apaga el fuego! ¡Ya apaga el fuego, el niño bombero! ¡Apaga el fuego! ¡Apaga el fuego, wush, wush! ¡Apaga el fuego, wush, wush! ¡Ya apaga el fuego, el niño bombero! ¡Apaga el fuego! ¡Salva muchas vidas, el niño bombero! ¡Sálvanos! ¡Salva muchas vidas, el niño bombero! ¡Sálvanos! ¡Al rescate vamos, vamos, al rescate vamos, vamos! ¡Salva muchas vidas, el niño bombero! ¡Sálvanos! Gracias por salvarme la vida niño bombero ¡Eres un héroe! ¡Me alegra que estés bien! Bicicleta, scooter, patines, llévame contigo cuando juegues. Capitán casco, capitán casco, te mantendré seguro, seguro. Camino, camino con baches, cuando te caes, ahí está. Capitán casco, capitán casco, te mantendré segura. Aucó, acóme los vuelos, cuando tambaleas a mí, aucó. Capitán casco, capitán casco, te mantendré seguro. ¡Eres genial! Charcos, charcos, charcos de lluvia, cuando te deslizas, aucú. Capitán casco, capitán casco, te mantendré segura. ¡Me quiero! Bicicleta, scooter, patines, te llevaré conmigo cuando juegues. Capitán casco, capitán casco, me mantiene seguro, seguro. Me mantiene seguro, seguro. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Está apretado! ¡Odio los asientos de autos! ¡Espera! ¡Primero tienes que conocerme! Soy un gran asiento, te protegeré. En la esquina. No tengas miedo. Por tu seguridad te sostendré Soy un gran asiento, te protegeré Asiento en el auto, sí, sí, sí Seguridad, sí, sí, sí Cinturón, sí, sí, sí Abránchalo, sí, sí, sí ¡Wow! ¡Eres asombroso! ¡Gracias! ¡No me quiero subir! ¡Ey! ¡Me lastimas! Soy un buen asiento, te protegeré Cuando el auto para No tengas miedo, por tu seguridad Yo te sostendré Soy un buen asiento, te protegeré Asiento en el auto, sí, sí, sí Seguridad, sí, sí, sí Cinturón, sí, sí, sí Abránchalo, sí, sí, sí Perdón, me equivoqué Desde hoy siempre usaré el cinturón Recuerda, la segunda vez en el auto ¡Jajaja! ¡Bua! ¡Carne deliciosa! ¡Miam, miam, 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 miam! El tirano T-Rex solo come carne Es deliciosa, es deliciosa Con dolor de estómago Al baño a correr ¡No puedo! ¡El tirano T-Rex trata de ir al baño! ¡No puedo! ¡No puedo! De la nata surge el hada del popó Es difícil porque solo comes carne Come frutas y verduras ¿Verduras? Dinosaurio carnívoro Come verduras No es sabrosa No es sabrosa Su estómago empieza a gruñir, gruñir ¡Ves, te lo dije! Las frutas y verduras te ayudan a ir al baño ¡Oh! ¡Necesito irme! El T-Rex hace popos muy grandes Me siento bien Me siento bien Una holisqueada te hará desmayar ¡Jajaja! ¿Qué es eso? El popó del T-Rex flores florecen Es bonito Es bonito Del T-Rex una sonrisa florece ¡Ja, ja, ja! ¡Me siento genial! Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte ¡Ven al hospital! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte ¡Gracias! 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 Es estreñimiento Bebe mucha agua Y come vegetales ¡Gracias! Día a día ejercitar Y se acabó el examen ¡Oh! ¡Tengo que ir al baño! ¡Gracias! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte ¡Fiebre y narismo! ¡Cosa te dio una gripe! ¡Hay que vacunarte y tomar medicina! ¡Duerme calientito! ¡Sí! ¡Y se acabó el examen! ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! ¡Yeah! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte ¡Fiebre y narismo! ¡Gracias! 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 ¡A desinfectar acá! ¡Pon crema en tus rodillas! ¡Gracias! ¡A cubrirle heridas! ¡Sí! ¡Y se acabó el examen! ¡Me siento mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy el doctor aquí Y voy a examinarte Si te sientes mal Oyeres ¡Venirá el doctor! Esto no da miedo, no Dulces te esperan Pacientes que mejoran Me hacen muy feliz ¡Gracias, doctor! ¡Me siento mejor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Guau, guau, cachorro! ¡Estoy para ti! ¿Acaso tienes fiebre? La pancita duele Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor ¡Soy veterinario! ¡Miau, miau, gatito! ¡Miau, miau, gatito! ¡Miau, miau, gatito! Estoy para ti Se te cae el pelo O tienes mal olor Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor ¡Soy veterinario! Salta mi conejito Salta Salta mi conejito Salta Salta mi conejito Estoy para ti ¿Acaso estás mareado? Con tus orejas suelen Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor ¡Soy veterinario! Tortuguita se arrastra ¡Arrastra! Tortuguita se arrastra ¡Arrastra! Tortuguita se arrastra ¡Estoy para ti! No quieres comer Dormir es un placer Te haré sentir mejor Te haré sentir mejor Estarás mejor ¡Soy veterinario! Estarás mejor, soy veterinario ¡Ah! ¡Ayuda, por favor! ¡Super Equipo de Rescate! ¡A la carga! Atrapamos criminales Brum, 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 brum Cacha Autopolicía Estarás a salvo aquí ¡Bip, bip! ¡Valiente Autopolicía! ¡Alto! Sube la escalera ¡Alto, alto, alto! El fuego apagaremos Con fuerte manguera aquí ¡Bum, bum, bum, bum! Y el camión de bomberos ¡Arriba! Si enfermo, tú estás Corre rápido Cuidado médico aquí Vamos hacia el hospital ¡Wii, ui, u! ¡Cuidados ambulancia! ¡Todo estará bien! ¡Equipo de Rescate! ¡Equipo de Rescate! Buen río ¿Dónde, sea, cuándo, sea? ¡Ven, vamos! ¡Valiente Autopolicía! ¡Del camión de bomberos! ¡Cuidados ambulancia! ¡Ven, vamos! ¡Super Equipo de Rescate! ¡Super Equipo de Rescate! ¡Super Equipo de Rescate! ¡Super Equipo de Rescate! ¡Equipo de Rescate! Amiguitos ¡Lavemos autos! Autopolicía a lavar Agua y burbujas a sacar La sirena a restregar Azul Autopolicía ¡Me siento energizado! Camión de bomberos a lavar Agua y burbujas a sacar La escalera a restregar Rojo camión de bomberos ¡Listo para irnos! Ambulancia a lavar Agua y burbujas a sacar Por dentro a restregar Plaga a ambulancia ¡Guau! ¡Qué limpio! ¡Equipo de Rescate! ¡Limpo y fresco estás! ¡Yay! ¡Terminamos de lavar autos! ¡Mir, Mía! ¡Me pico en la nariz! Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Mete el dedo en la nariz Hazme muy muy feliz Pega los gérmenes en tu dedo Pega los gérmenes en tu dedo Hazme muy muy feliz Hay gérmenes en el moco Hay gérmenes en el moco Hazme muy muy feliz Pon el moco en tu dedo, pon el moco en tu dedo, pon el moco en tu dedo Hazme muy muy feliz ¡Qué asco! ¡Me iría a sonar la nariz! ¡No! No te suenes la nariz, no te suenes la nariz, no te suenes la nariz No, no, no me gusta Por favor no me tires No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no, no me gusta No, no Ay, me pica mucho Me quiero rascar Estoy sucio, estoy sucio Germen sucio, germen sucio Me gustan las heridas, me gustan las heridas Rasca las costras, rasca las costras Comezón, comezón Rápido hazlo, rápido hazlo Vamos, hazlo Me la voy a quitar ¡Sí! La costra se ha ido, la costra se ha ido ¡Hurra! ¡Hurra! Haré una cicatriz, haré una cicatriz ¡Qué emocionante! ¿Te quitaste la costra? No, 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 no te las quites, no te las quites Germen, vete lejos, germen, vete lejos ¡Ahhh! ¡No! Las costras protegen tus heridas de los gérmenes Pueden causar comezón, pero no te las quites Entiendo, mami Lávate las manos Lávate las manos Lávate las manos ¡Tri, tri, tri! ¡Gérmene! 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 ¡Sá! Son muy fuertes ¡Necesito burbujas de jabón! A sacar burbujas, a sacar burbujas A sacar burbujas sin parar Con jabón, con jabón, con lavar sin parar ¡Oh no! ¡Escapemos! Ahora enjuaga con agua Manos limpias, manos limpias, manos limpias ¡Aplaudir! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Tres manos limpias, ven! ¡Gérmene! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Dedos también! ¡Tará! ¡Tres manos limpias, ven! ¡Gérmene! ¡Hace tanto calor! ¡Je, je, 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 je! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un mosquito! Mosquito, bus, 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 tengo mucho miedo ¡Oh, oh! ¡Huye! ¡Por favor, no vengas aquí! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! ¡Oh! Mosquito, bus, 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 tengo picazón ¡Oh, oh! ¡Mete lejos! ¡Por favor, no me piques! ¡Oh! ¿Por qué me estás siguiendo? ¡Oh! ¡Ya no lo soporto! ¡Ah! ¡Huye! Repelente de mosquitos, tengo mucho miedo ¡Oh, oh! ¡Huye! ¡Por favor, no te acerqué! ¡Je, je, je, je! ¡Ah! Repelente de mosquitos, me siento enfermo ¡Oh, oh! ¡Aléjate! ¡Por favor! ¡Detiente! ¡Lo siento! ¡Deja de perseguirme! ¡Ah! 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 ¡Rescate de animales, Kokobi! ¡Descarga los juegos de Kokobi! ¡Suscríbete al canal!